Toda la energía, toda la alegría, valió la pena estos 114 días de campaña. Valió la pena haber estado con muchos de los que están aquí en el Cerro Ñelol, hace 114 días, donde dimos inicio a este recorrido por Chile. Y ahí los incluyo a todos, porque todos se la han jugado por devolverle a Chile la paz, la tranquilidad, para que volvamos al diálogo entre hermanos. Eso lo partimos aquí hace 114 días. Y algunos dicen, ¿por qué vuelve a la Araucanía si le fue tan bien? Porque esta es la región donde mayor votación sacamos. Lejos la región donde más votos sacamos. Y porque somos personas agradecidas, muy agradecidos. Y porque para nosotros la Araucanía es una prioridad, es que volvimos a cerrar los actos de regiones aquí a la Araucanía. Lo hemos dicho permanentemente. Si en la Araucanía no hay paz, en Chile no hay paz. Nadie puede dormir tranquilo en Chile pensando que aquí hay hermanos nuestros que no tienen la tranquilidad para saber si van a despertar, si van a tener sus bienes o si sus hijos van a poder volver a sus hogares. Y por eso hemos sido tan, tan drásticos en hablar en contra del terrorismo, en contra del narcotráfico, en contra de las mafias delictuales que se han instalado acá. No los queremos más. Y contra ellos nos las vamos a jugar. Y creemos tanto en la región que hemos dicho desde el primer día que las dos primeras semanas de gobierno serán aquí en la Araucanía. Y entre todos, entre todos vamos a recuperar esa paz que se merecen. Pero también quiero agradecerle a Dios, porque Dios nos ha acompañado. Dios nos cuida. Con el respeto que le tenemos a aquellas personas que no tienen fe, les decimos que nosotros vamos a pedir por todos, por cada uno de los chilenos. Pero primero darle gracias a Dios. Después le quiero dar gracias. Ahí está la bandera que se discriminó. Esa bandera va a abrir las puertas de la convención. Porque no se puede discriminar a nadie. Así como nosotros no discriminamos y levantamos la voz por todas aquellas personas que dicen que no protegemos, los vamos a proteger a todos. Nosotros nunca vamos a perseguir a nadie, porque creemos en la dignidad del ser humano. Creemos en la persona. Y eso lo vamos a respetar siempre. Nunca vamos a discriminar a nadie. No vamos a discriminar como ellos quisieron discriminar. Y lamento mucho que la persona que dirige la convención, que es de aquí de la zona, no haya permitido izar la bandera cristiana. Eso va a abrirnos a nosotros las puertas de la convención. Y como les digo, gracias a Dios, gracias a mi familia que me ha acompañado, me ha respaldado en todo este recorrido por Chile. Quiero también darle las gracias a la PIA. Muchas gracias. ¡Se siente, se siente, Caspresidente! ¡Se siente, se siente, Caspresidente! Quiero mandarle de aquí también un gran abrazo a la PIA, a quien me ha acompañado toda la vida. Ella hoy día está en Vallenar, en Copiapó, ayer estuvo en La Serena, en Coquimbo, en Ovalle, estuvo en Tongoy, en toda la zona norte. Cómo no recordar a este gran amigo. Gracias por todo. No, Mauricio Yechman. Sí, gran amigo. Pero gracias también a la PIA porque está, así como estamos nosotros hoy día aquí, está hoy día en Copiapó. Y mañana nos vamos a reunir en familia para también hacer el cierre final en Santiago. Y agradecido en la vida porque aquí estamos todos unidos. Hemos puesto a Chile primero. Tenemos legítimas diferencias, o teníamos legítimas diferencias, pero hoy día Chile está primero. Hoy día aquí le quiero dar las gracias a cada uno de los partidos políticos que se han sumado, que nos han apoyado. Quiero darle las gracias y un aplauso a Renovación Nacional. Aquí está el senador García. Ahí está el senador García. Gracias, senador, por su trabajo esforzado. Quiero darle las gracias a Evópolis. A Evópolis que ha apoyado también a lo largo de todo Chile. Ustedes saben, mi sobrino es senador por acá. También le quiero agradecer a él su trabajo legislativo junto con el senador García y junto a esta gran, gran mujer. Nuestra querida senadora Aravena, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tu preocupación por las víctimas, por defender la cultura, la costumbre a nivel nacional. Eres una tremenda, tremenda senadora. Así que un gran aplauso para la senadora Aravena. Aquí también tenemos a nuestros constituyentes que están ahí dando la pelea por nuestros principios más esenciales, por la libertad de expresión, por la libertad de culto, por la libertad de expresarnos. Aquí tenemos tres constituyentes. Porque estaba Felipe Mena. Ah, perdón. Perdón, está la Cecilia, está la Angélica. Perdón. Si todos los constituyentes se pudieran poner aquí. Y Lucho, seis, perdón. A este hombre también un aplauso extraordinario. Fue un intendente increíble. Fue aquel que empezó a abrir las puertas para que nosotros tuviéramos este gran triunfo hoy día. Así que aquí con estos constituyentes decir que nosotros vamos a trabajar por tener esa nueva constitución. Pero una buena constitución que nos abra las puertas a todos para el progreso, el desarrollo y la defensa de esos valores que son esenciales. Ellos merecen un gran aplauso porque están ahí, en esa primera línea. En la primera línea de la defensa de los valores y los principios que hacen de Chile una sociedad libre. Así que gracias por ese trabajo. También nos acompañan aquí consejeros regionales. ¿Cómo no hacerle un homenaje especial a la GENO? Yo le decía a Genoveo y me dice, no, dime GENO. Pero también tenemos otros que aquí son consejeros regionales. Tenemos candidatos a concejales que fueron, dieron la pelea, todos unidos. Y también el gran éxito que tuvimos las parlamentarias. Tenemos hoy día parlamentarios jugados. Parlamentarios que nos van a ayudar a sacar adelante a Chile. Pero antes de pedirles un aplauso para ellos, quiero pedirles un gran aplauso para todos los que fueron candidatos y no llegaron porque ellos permitieron que los que están aquí sean hoy día diputados y tengamos una mayoría de diputados por la libertad aquí en la región de la Araucanía. Somos mayoría y vamos a ser mayoría en Chile completa. Así que gracias, Jorge, por ese triunfo increíble que sacaste. Gracias, Juan Carlos, porque juntos ellos dos, más Gloria Navellán, dieron la cara. Son tres diputados en una zona donde hay cuatro diputados. Vamos a invitar a los otros diputados también para que se sumen, porque este va a ser un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de diálogo, un gobierno que integre a aquellos que quieren el bien de Chile. Y en este distrito tenemos aquí a Henry Leal, que sacó una tremenda votación. Tenemos por aquí a Stefan Schubert, que sacó una tremenda votación, un hombre bueno, un hombre de paz. Tenemos a este gran animador, a Mauricio Ojeda, ustedes lo conocen. Y tenemos a este gran hombre que dirigió los destinos de esta ciudad por tanto tiempo, Miguel Becker. Gracias por estar aquí. Gracias por estar unidos en torno a esta gran causa. Es algo impresionante. Ustedes no se imaginan lo que uno puede sentir cuando ve que se genera la unidad. Se nos han ido alineando todas las cosas, todo para bien, todo para bien. Y este domingo vamos a dar la gran sorpresa. Y les tengo una buena noticia. Cuando partimos aquí, marcábamos 8%. Hace 114 días estábamos en el 8%. Nadie o muy pocos creían que íbamos a pasar a la segunda vuelta. Nosotros sí teníamos fe. No solamente pasamos a la segunda vuelta, pasamos primero a la segunda vuelta. Y este domingo vamos a ganar. Vamos a ganar porque tenemos las mejores ideas, porque tenemos a Chile pegado a nuestra piel. Y lo vamos a dejar todo. Y les quiero confesar, yo no soy una persona ambiciosa, pero sí soy un soñador. Y quiero entregarme por entero a este sueño de trabajar por Chile incansablemente. Ese es mi sueño, poder dedicarle estos cuatro años a este Chile que conozco desde Arica hasta Magallanes. Lo conozco casi completo. Espero antes de asumir recorrer las 46 comunas que me quedan. Porque si uno no conoce bien su patria, no es capaz de servir. Las urgencias sociales están ahí. Las urgencias sociales que aquí en la región se viven día a día, son tan básicas como tenemos ese drama de los camiones aljibes que llevan agua. Ojalá nunca más tengamos camiones aljibes, porque no es digno para las personas recibir agua en un camión. Tenemos que trabajar por los APR, por el agua potable para las personas. No es digna muchas de las viviendas que hoy día existen aquí en la Araucanía y a lo largo de todo Chile. Hay 700 mil compatriotas que hoy día no tienen un techo, no tienen un lugar donde formar su familia. La vivienda es lo primero de lo que nos vamos a preocupar. Y así también aquí en la zona, como les dije, vamos a trabajar incansablemente para ponerle término a todo el terrorismo, a todo el narcotráfico y a toda la delincuencia. Juntos, todos unidos. Aquí hay mucha historia, hay mucho dolor. Hay personas que lo han perdido todo. Hay personas que han perdido un familiar. A ellas nos debemos el compromiso de trabajar. Y quiero pedirle un aplauso muy especial para nuestros carabineros, para nuestra PDI, para nuestros gendarmes, para nuestras Fuerzas Armadas, que arriesgan su vida cada día por cada uno de nosotros. Son hombres de bien. Son hombres que han sufrido. Él va a tener justicia. No vamos a descansar hasta que Eugenio tenga justicia. Le quiero agradecer a su mamá, que dio un testimonio increíble. Yo creo que a todos nos corrieron las lágrimas al ver a la mamá de Eugenio hablar y decir y decir que no había justicia hasta el día de hoy para su hijo. Vamos a hacer justicia. Vamos a trabajar incansablemente. Porque cada víctima pueda decir que se hizo justicia. No hay paz sin justicia. Y nosotros vamos a aplicar la justicia. Y les va a ir mal a aquellos que rompen las normas de la sana convivencia. Aquí hay una carta que la voy a atesorar, la voy a atesorar y vamos a hacer cumplir la ley. Vamos a perseguir a cada uno de los asesinos de aquellas víctimas que hoy día no tienen justicia. Quiero darle las gracias a cada uno de los que me han acompañado. Y aquí hay un gran hombre. Aquí está el diputado Ignacio Urrutia. Compañero de tantas historias, de tantas horas de trabajo. Quiero darle a él la oportunidad de que los salude. Este es un hombre que habla fuerte y claro. Muchas gracias, José Antonio. Estoy muy emocionado. Porque es imposible no emocionarse al ver tanta gente reunida hoy acá en la plaza de Temuco. Tenemos un gran desafío por delante. Nos quedan muy pocos días. Tenemos que definir si queremos libertad o queremos opresión. No retrocedamos 50 años. El otro es admirador de Allende, el peor gobierno que ha habido en la historia de Chile. No retrocedamos 50 años. Avancemos con progreso y libertad. Y el único que la da es José Antonio Kass. Con mucha fuerza. Todos por él. Yo les dije que hablaba fuerte y claro. Y es así. Y siempre lo ha hecho. Siempre directo. Chile es y será un país en libertad. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Un país en libertad. País en libertad. La libertad es lo que nosotros vamos a traerle a todos los chilenos. Y quiero hacerle un reconocimiento a nuestros pueblos ancestrales. A todas aquellas comunidades. A todos aquellos miembros del pueblo mapuche. Pero de todos nuestros pueblos originarios. Porque nosotros queremos lo mismo que quieren todos. La paz. Queremos progreso. Porque aquí unos pocos que no tienen patria, que no tienen etnia, que no tienen bandera. Son los que han pasado a llevar a todos los que queremos libertad, emprendimiento. Y vamos a ser ese gobierno que va a ser el reconocimiento constitucional a nuestros pueblos ancestrales. Vamos a ser ese gobierno que vamos a ser una patria multicultural. Bajo una sola bandera. Nosotros vamos a trabajar por la dignidad de todas las personas. Y vamos a trabajar unidos por cada bandera de nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos ancestrales tienen mucho que enseñarnos. Pero siempre con respeto. Siempre en ese pueblo que es pacífico. Ese pueblo que quiere trabajar en paz. Conozca a muchas personas que han sido vulnerados en sus derechos. Y que son parte de nuestros pueblos ancestrales. Desde Arica hasta Magallanes. Y vamos a trabajar con todos ellos. Y por algo somos mayoría en la región. Porque creen en nosotros. Creen en la libertad. Creen en el Estado de Derecho. Creen en que Chile puede ser ese país en libertad donde todos tengamos un espacio. Quiero... El campo va a tener una prioridad. Siempre. Siempre nuestras tradiciones. Agradecerle a los huasos. A esos huasos que han marchado por todo Chile. Que demostraron que nuestras tradiciones no se pueden cambiar. Porque son parte de nuestra identidad. Decirles que a todos aquellos que marcharon hoy día. Más de 1500 huasos marcharon aquí en Temuco. Gracias. 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 Gracias a la familia Luxinger. Un saludo en especial. Ellos han perdido a sus padres. Gracias. Gracias a todos. Quiero... Ahí está Jorge Andrés Luxinger. También va a haber justicia. Gracias por tu patriotismo. Gracias por tu lealtad. Gracias por tu prudencia. Y porque siempre ha estado abierto al diálogo. Incluso el diálogo con aquellos que tú sabes. Va a subir aquí para poder saludarnos. Pero gracias. Gracias. Va a dar la vuelta y va a subir. Muchas gracias a quien me envió este regalo. He sido tan regalado que ustedes no se imaginan. Pero atesoro todo. Atesoramos todo. Quiero hacerle... Aquí ya habló, me dijo este pequeño gran hombre. Este tipo es increíble. ¿Ah? No solamente se lleva ahí algunos aplausos. Es increíble. Porque ha dirigido la Cámara, la Cámara de Diputados, de una manera impresionante. También siempre respetando el diálogo. Diego, muchas gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo. Yo sé que no es fácil. Compartimos asientos ahí también en la Cámara. Y has hecho una gran, gran labor. Y quiero pedirle a Carmen Gloria que ella también nos dé un mensaje. Ella ha sido de verdad una gran, gran senadora. Ustedes no se imaginan todo lo que ha trabajado. Así que, si tú puedes... Perfecto. Solo decirles que Dios nos dio el privilegio de tener... Vamos a hacerlo. Soy muy reglista yo. Solo decirles que Dios nos dio el privilegio de regalarnos a José Antonio Kass como futuro presidente de Chile. Que la Araucanía va a ser la que va a dar la nota alta. Vamos a tener la mayor votación en la historia en esta región. Y vamos a sacar al país adelante. Solo decirles que es un privilegio para Latinoamérica y para Chile tener a José Antonio Kass hoy día liderando esta cruzada. Viva José Antonio Kass. Viva Chile. Viva Chile. ¡Cass presidente, 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 presidente. Si hay alguien que ha trabajado por la paz es este gran hombre que tengo a mi lado, Jorge Andrés Luxinger. Más allá del dolor, más allá del sufrimiento, siempre ha estado dispuesto al diálogo. Y eso es algo que se reconoce y se agradece. Y va a haber justicia para todas las víctimas porque han sido muchas veces desplazadas, muchas veces no han sido acogidas. Así que en ti quiero decir que nuestro compromiso es con todas las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que no esperaba hasta la carrera acompañando a nuestro candidato a presidente. Es muy emocionante ver a tanta gente que está trabajando no solamente por nuestro futuro presidente, sino por la paz y por la unión de la Araucanía. Viva Chile, que tengamos éxito. Viva Chile, que tengamos éxito. Y este domingo a romperla, a romperla. Como dice Carmen Gloria, demos la mayor sorpresa en la Araucanía. Porque aquí vamos a venir a celebrar y a trabajar con la libertad por cada uno de nuestros compatriotas. Patriotas, gracias, muchas, muchas gracias. No saben lo que se siente estar aquí y verlo a todos ustedes. Realmente, muchas gracias. ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Que se escuche toda la región de la Araucanía! ¡La fotografía con la selfie! ¡La fotografía, vamos! ¡Toda la fotito! ¡Excelente! Como activa el fútbol, abajo, abajo, incumplida para que todos salgan en la foto. ¡Incumplida, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!